¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No está mal, no está mal, no está mal Estoy probando, hijo de puta Mames Yo tengo estómago de león, hijo de puta Como tu ñaña Que chica, que chucha Me voy a meter un marisco, hijo de puta Me coma tu ñaña todas las noches Debe ser flores en la trompa Hijo de puta Y sabe a mierda, hijo de puta Y sabe a mierda, hijo de puta Le guste, gente Dios le pague Está rico, está bueno No quieres No, 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 no Ah, qué hacer No puedes tu vaso, no No, no, no No, no, gracias Está bueno, hijo de puta Puedo jugar. ¿Por qué los del Jury se traen esa mierda, hijos de puta? Ya bonita, ya que chucha. Me parece el aire al baño. Bote esta verga, jaja. Bote esta verga. Ah, mami, ves en el supermercado, se ve... sofística. Cómete mierda, hijo de puta. No soy tú, no estaba en duda. Anchoas, filetes en aceite de oliva, hijo de puta. Eso suena prometedor a veces. Suena... Suena good. Huele a verga. Se ve good, se ve good. A su salud, hijos de puta. ¡Hijo de puta! Buena results. ¿Bueno señoras? No quiero ni volver a probar esta verga Esto es sal, es sal Esto si se ve de averga Anguilas de surimi No se que mierda es esto Me hacen comprar huevas, me deben 20 dólares Se vuelve bien Ojalá les de diarrea toditos y yo estoy para ver Puta que asco No esta mal fin, no esta mal Esta good Mmm, esta good fin, esta good Quieres mas fuerte, esta good Era hora de que pase algo bueno en mi vida Hijo de puta Hijo de puta, este es el plato forte Van a estar good, yo se que va a estar good Puta huele a agil durisimo No se que tan picante sea hijo de puta Pero me importa un culo Yo soy duro Hijo de puta Me despido como siempre mandandoles a la casa de la verga hijos de puta Nos vemos en el hospital Nos vemos en el hospital Bye Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta